¿Entonces le va a resultar responsabilidad al regidor? Pues hay que ver quiénes son las personas. Depende, una cosa es administrarla y otra cosa es ver ante el municipio quién es el responsable del manejo del recurso. ¿Y quién es? Hay que ver, hay que verificar. No puedo decir porque se van a sustraer a la acción de la justicia. La presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, indicó esta mañana que el ayuntamiento quedó como aval para que el Iconza, dependiente de Sede Sol Federal, otorgará créditos por 11 millones de pesos, en especie al programa estatal Basura por Alimentos, proyecto estrella que fue operado durante el gobierno de Roberto Borges. La mujer gobernante de Solidaridad explicó que no existe ningún convenio entre el Iconza, los que manejaron basura por alimento y el gobierno del estado. Pero si el municipio de Solidaridad, ¿quién fungió como aval en este programa? Pues seguramente a los que manejaban el programa, ¿no? Habrá que ver, hay que verlo. A los que manejaban en el municipio el programa. ¿Sobre lo que es su administración? Sí, nos están cobrando, pero nosotros estamos en el litigio del cobro. Porque obviamente los soportes con los que cuenta el municipio no acreditan ese tema, independientemente de que el Iconza le haya o no dado el recurso al municipio. ¿Y el señor en este caso se salieron de las arcas? Pues por lo menos, no, es que el tema es este. El Iconza le da el crédito y nunca hubo pago. ¿Pero tampoco desaparece ese dinero? No, no, dinero no, pero es un crédito en especie que no hay una comprobación real de los insumos. El registro de insumos no se da dentro del patrimonio municipal porque pertenecía a un programa estatal. Pero tampoco hay un soporte que diga que el gobierno municipal y el gobierno del estado tenían el compromiso del municipio de sufragar el programa. ¿Digamos que fungió como una especie de aval? Es correcto. Reiteró que este otro problema emergió luego de que las auditorías que se han y se siguen realizando en todas las erogaciones, deudas y créditos del ayuntamiento. Y este crédito por 11 millones de pesos, que era la entrega del producto, se encuentra dentro de los pasivos del gobierno municipal y les están cobrando. Por ello denunciaron estos hechos. Con Cedesol el problema es un tema de Iconza, que viene arrastrándose desde la administración pasada. ¿1.5 millones de deuda? Más de 11 millones de pesos. ¿11 millones de deuda? ¿Con solidaridad? Sí, con solidaridad. De presunción de que se utilizó el recurso para el programa Basura por Alimentos, pero no hubo la comprobación en el uso del recurso ni el pago de ese producto que entregó Iconza al municipio. Todavía se está litigando. ¿Iconza le dio dinero al municipio por operar ese programa? Iconza le dio producto al municipio que era usado para ese programa y que no se pagó a Iconza. ¿Y a quién se le debe? A Iconza, por parte del ayuntamiento, cerca de poco más de 11 millones de pesos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.